El cubano Jordan Álvarez se vistió de héroe en la victoria de los Astros de Houston sobre los marineros del Seattle de 8 carreras por 7 en el primer juego de la serie divisional de la liga americana jorron inmenso por todo el jardín derecho contra Ruby Ray el ganador del premio Zion de la campaña del 2021 los Astros de Houston viniendo de atrás perdían 7 carreras por 3 en el octavo episodio pero en ese octavo episodio Alex Bredman conectó jorron con uno a bordo para acercar a Houston en el Minumay Park en la propia casa de los Astros en ese momento se ponía 7 carreras a 5 y en el noveno a un out de la victoria todo estaba listo para que los marineros celebraran el primer juego con triunfo y Jordan Álvarez no perdonó ese jorron que vamos a ver aquí a continuación impulsó Jordan Álvarez 5 de las 8 carreras de los Astros de Houston ubicado tercero en el orden patrullando el jardín izquierdo héroe del cubano y el otro cubano de los Astros el Juli Gurriel también tuvo una tarde redonda conectó jorron en el cuarto episodio y esos jorrones tanto el de Jordan como el de Juli los vamos a ver aquí no podía ser de otra manera gran victoria a los Astros de Houston viniendo de atrás anotando 12 en el octavo y 13 en el noveno para sacar un juego del congelador y ponerse 1 a 0 en la serie contra los marineros del Ciano pero antes de meternos en materia quiero agradecerles a todos por estar y por suscribirse por ser parte de esta familia la familia sigue creciendo la meta sigue siendo la misma un millón de amigos si suscríbase si no lo has hecho active la campana y si al final del video usted queda complacido si quedas bien informado regálame uno y solamente uno regálame un like ah otra cosa porque en TUDN Radio somos la casa del béisbol de las grandes ligas de costa a costa para todo el país hoy ahí transmitimos la victoria de los Phillies de Filadelfia sobre los Bravos de Atlanta también el juego de los Yankees de Nueva York sobre los guardianes de Cleveland y este miércoles a partir de las 4 de la tarde estaremos con el segundo juego de la serie de los Phillies y los Bravos de Atlanta ahí en TUDN pero va a ser por TUDN extra lo que significa es que tienes que bajar la aplicación euforia que es gratis ahí a su teléfono inteligente busca TUDN extra y ahí estaré este miércoles en la narración y los comentarios de ese segundo vuelo de esa serie junto con mi colega José Luis Nápoles pero que gran triunfo de los astros de Houston fantástico viniendo de atrás demostrando porque para muchos es el favorito para llegar a la serie mundial por la liga americana aunque yo sé que algunos dicen que los Yankees de Nueva York los amigos Yanquistas les envío a todos un abrazo espero que la estén pasando muy bien pero Houston es de los favoritos por no por gusto terminaron con el mejor récord de toda la liga americana solamente mejor récord que los astros de Houston los Doyers que ganaron 111 de la el equipo del oeste de la liga nacional pero antes de ver el jorron de Jordan Álvarez vamos a ver primero el del Juli Gurriel que fue el que llegó en el cuarto episodio enviaba así de fiesta el Juli a esa pelota adiós pelotica lleva nombre y apellido Juli Gurriel jorronazo gran juego del cubano porque se fue de 4-3 con ese jorron y esa carrera impulsada fue ubicado por el manager Dusty Baker sexto en el orden en primera base si de 4-3 una anotada una impulsada bien por el Juli Gurriel que no viene de una buena temporada pero aquí ha comenzado muy bien en esta serie divisional pero también a propósito el jorron de Alex Brenman que se fue de 3-1 ese jorron en el octavo para acercar en ese momento 7-5 al conjunto de los astros con esas dos carreras impulsadas ubicado cuarto en el orden jugando tercera base pero Jordan Álvarez que había ya conectado dos hits en el juego incluyendo un doblete vino en el noveno el manager de los marineros del Seattle trajo a Ruby Ray ganador del Sion del 2021 tenía un strike a Jordan y aquí está la conexión del cubano que desde que salió sabíamos que estaba más allá de las cercas miren el jorronazo de Jordan Álvarez inmenso qué manera de celebrar el conjunto de los astros de Houston y no es para menos de 5-3 con dos anotadas de las ocho carreras impulsadas Jordan con impulsó un total de cinco imagínense al final los marineros siete carreras con trece imparables sin error los astros de Houston con ocho carreras once imparables dos menos y también estuvieron perfectos a la defensa no le fue bien a Justin Berlander el que a mi juicio ganará el premio del Cy Young de la liga americana porque le dieron con todo a Justin cuatro entradas solamente le hicieron seis carreras todas limpias le conectaron un total de diez imparables eso es muy raro en Justin Berlander pero al final lo que importa es la victoria comenzar con el pie derecho y así arrancó esta post temporada la serie divisionales de los astros de Houston viniendo atrás de forma dramática ¿qué les parece la actuación del Julie Gurriel que les dejó el honrón vamos a ver otra vez el honrón ahí está de Jordan Álvarez en el triunfo de estos astros de Houston y yo le hago la pregunta desde ya en este juego que tanto que tanto me gusta son los astros de Houston los favoritos para llegar a la serie mundial por la liga americana o quienes son cuando el juego iba siete carreras por tres en el octavo pensó usted que los astros de Houston iban a remontar el honrón de Alex Bremen para ponerlo siete a cinco y ya un lado de la victoria cuando los marineros del Seattle prácticamente estaban celebrando ya podían oler el triunfo el honronazo de Jordan Álvarez tremendo inicio tanto del Julie como de Jordan Álvarez en esta serie divisional en esa victoria de los astros de Houston avanzan o no avanzan los astros de Houston que les parece lo de esta post temporada la están disfrutando en tú en el radio y en tú en el extra ahí yo soy parte del grupo de transmisión los espero los espero este miércoles en el segundo juego de la serie entre los bravos de Atlanta y los Phillies de Philadelphia que está a favor de los Phillies después de la victoria de hoy un juego por cero bajen la aplicación Euphoria que es gratis a su teléfono busquen tu DN extra y ahí estaré interactuando con ustedes durante todo el partido durante todo el desafío ahí estaremos suscríbase si no lo has hecho active la campana y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra que grande Jordan Álvarez que está caso que gran victoria de los astros de Houston para comenzar arriba en la serie ya lo ya lo estaban los marineros berseanos oliendo y así en este triunfo nos pone en buena posición pero en el baseball hay que sacar 27 avos no no 26 vengan para acá los voy a leer a todos los voy a atender a todos los voy a leer a todos los voy a leer a todos no 27 Gracias.